qué tal amigos de motomundi tv el día de hoy te vengo a presentar el guante de la marca tor modelo terrain un guante enfocado para la práctica del off-road que vas a encontrar en toda la red de tiendas motomundi en motomundi.cl antes de conversar con el vídeo te invito como es habitual a que si aún no estás suscrito al canal lo hagas con alarma que activen la campanita de las notificaciones para así no perderte de ningún contenido en muchísima variedad de contenido desde review de motocicletas viajes a motocicleta y también vídeo review de productos como este que puede ser de gran utilidad si que está buscando información o si deseas realizar una compra online sin equivocarte ya lo sabes todo esto mucho más en un solo canal llamado motomundi tv y acá lo tienen el modelo terrain de la marca tor un guante enfocado para la práctica del off-road en duro también posibilidad de utilizarlo con tu moto de tipo doble propósito moto adventure moto trail eso va a depender del terreno por el cual circules y según tus necesidades hablando de los materiales este guante está construido con una combinación de materiales sintéticos por una parte vamos a encontrar malla malla totalmente respirable muy bien ventilada con una tecnología denominada air print que es neopreno sólo que viene también con una con un extra de ventilación esta tecnología air print lo vamos a encontrar debajo de los protectores de nudillos y en la zona de la palma vamos a encontrar cuero de gamusa este material destaca por su resistencia tanto los cortes como la abrasión y también por supuesto por ofrecer un buen grip buen control a la hora de manejar la motocicleta a la hora de tener contacto con el manillar hablando de la protección este guante cuenta con protectores de tpr de goma en la zona de los nudillos parte de dedos y también en la zona del dorso complementando vamos a encontrar algunos absorber de impacto en la zona de la muñeca como también refuerzos extras en refuerzos de cuero cuero sintético adicionales en la zona del leopulgar y también en la zona que va en contacto directo con el manillar ya que esta zona por lo general es la que presenta mayor desgaste producto del uso en la palma también vamos a encontrar algunas micro perforaciones que van a favorecer a la buena ventilación siempre recordando de que enfocado para la práctica del off-road en donde principalmente vamos a necesitar una buena respirabilidad detalles este guante cuenta con tecnología touch tanto en el dedo índice como el dedo pulgar por tanto no hace necesario sacarte el guante para manejar tu celular o algún dispositivo de navegación otro detalle tanto en el dedo índice como el dedo medio vamos a encontrar insertos de silicona lo cual nos va a aumentar el control tanto la manita de embrague como la manita de freno hablando de la comodidad y el ajuste ya hablé un poco de la comodidad un guante muy cómodo muy flexible y que tiene un ajuste único por medio de correa con velcro en la zona de la muñeca y este velcro la verdad que es micro velcro algo mejor que el velcro ya que va a evitar que esta zona se pueda enganchar fácilmente con el resto de la vestimenta ya que lo tienes el guante modelo terrain de la marca thor recuerda que en el canal ya tenemos review de chaqueta y de pantalón de la misma familia terrain para que le eches un vistazo el compañero ideal para la práctica tanto de enduro como también de off road con tu moto de tipo doble urbósito moto adventure o moto trail como la quieras llamar donde lo encuentras en toda la red de tiendas motomundio a lo largo de chile a través de la página www.motomundio.cl en donde además de ver el precio un muy buen precio vas a poder revisar su disponibilidad y variedad de colores sin más me despido mi nombre es javier venezuela te veo en la ruta hasta el próximo review y